hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy señores vamos a hablar de miguel cabrera que manda un mensaje desde miami florida desde lo andy popar en el clásico mundial y también nuestro hermano la mole tv desde miami es quien nos manda estos vídeos un saludo para ti nos manda un saludo allá y nos presenta el trofeo señores del clásico mundial en vivo así que te lo voy a dejar aquí así que espero que se lo disfruten gracias mi hermano la mole lo pueden seguir también en su en su canal de youtube la mole tv así que mole ya tú sabes gracias por esto por esta primicia así que mi gente le voy a dejar los dos vídeos aquí para que usted se disfruten miguel cabrera mandó un mensaje israel nos presenta el trofeo del clásico mundial así que antes gustaría que te suscribas activa la campanita notificaciones del en un buen like y sobre todo señores compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que te lo voy a dejar por aquí el vídeo así que vamos ya amigos de strike tirándole yo soy rabel suárez la mole a mis espaldas le presento el trofeo más codiciado que hay en este momento el trofeo del clásico del béisbol señores hoy se enfrenta la república dominicana en contra venezuela cabe destacar que venezuela aún no ha podido ganarle un juego al equipo de nuestra república dominicana señores para strike tirándole soy rabel suárez la mole y no olviden de suscribirse en la mole tv la diferencia de venezuela de esta venezuela del 2023 del 2023 al 2017 hay 19 jugadores que va a participar en su primer clásico de que hay un bastante hay un talento emocionante y bueno esperemos que todos vamos a hacer nuestro trabajo al verpujol terminó a todo tren villar cabrera es su último año que uno lo lo siga durante toda su carrera y esperemos que podamos terminar con él como es con un buen pie y bueno te quiero te quiero chavo mío hermano leyes de la dominicana eres eres un salón de la fama